Quiero vivir en un mundo mejor No ves lo que pasa en el mundo de hoy Mucha pérdida de sangre y sudor Por eso Rasta canta sobre repatriación Quiero vivir en un mundo mejor No ves lo que pasa en el mundo de hoy Mucha pérdida de sangre y sudor Por eso Rasta quiere quemar a Babilón Pues ya son muchas veces Más que arroz y nueces Que hay engaño por placeres No importa tu color No importa quien eres Habrán obstáculos en el camino Pero también hay un Dios divino Y una reina que trae equilibrio Así se hizo desde un principio Quiero vivir en un mundo mejor No ves lo que pasa en el mundo de hoy Mucha pérdida de sangre y sudor Por eso Rasta canta sobre repatriación Quiero vivir en un mundo mejor No ves lo que pasa en el mundo de hoy Mucha pérdida de sangre y sudor Por eso Rasta quiere quemar a Babilón Yo no espero que me sigan y me idolatren Yo solo espero que a través de mi texto No se maten Que saquen las armas para tirarlas al mar Por si les salen palmas brazos Y así puedan nadar en lo profundo Del mismo abismo y no vuelvan más En esta tierra del clasismo llamada Nunca jamás ya que jamás cumplen Lo que prometen Y nunca aportan a la sociedad Solo compiten Que quiten las series De adolescente Con mente pequeña De apariencia decente Y donde te enseñan A ser racista con lente O tener breques en tus dientes Sé consciente Quiero vivir en un mundo mejor No ves lo que pasa en el mundo de hoy Mucha pérdida de sangre y sudor Por eso Rasta canta sobre repatriación Quiero vivir en un mundo mejor No ves lo que pasa en el mundo de hoy Mucha pérdida de sangre y sudor Por eso Rasta quiere quemar a Babilón Invención, explosión, colusión, contaminación Es lo que hay en Where I'm Found That's not lo que es sin Where I'm From La vida fuese mucho mejor Si ya no hay guns Y ya no hay bombs Matándonos Es el ego del egoísmo Que nos tienen atrapados con el maligno Pero en el camino hay una luz Busca y encuentra Deja tu cruz Está en tu alma Está en tu alma Todo lo que deseas Quiero vivir en un mundo mejor No ves lo que pasa en el mundo de hoy Mucha pérdida de sangre y sudor Por eso Rasta canta sobre repatriación Quiero vivir en un mundo mejor No ves lo que pasa en el mundo de hoy Mucha pérdida de sangre y sudor Por eso Rasta quiere quemar a Babilón Un mundo mejor Un mundo mejor Un mundo mejor Un mundo mejor Eso se espera La evolución mental Que se acabe la miseria Big up Pensar en lo mejor En un mejor panorama En un mejor amanecer Dini McBlack Un mundo mejor 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 Un mundo mejor